Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y esta voz del celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Segundo está esperando en el hotel Lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Los patas, lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero No me vuelvas a llamar No digas te quiero Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Where the fuck has been? I was just running some errands Can I get you something? Actually no, I won't be long What the fuck is that supposed to be? What the fuck? What the fuck? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!